Vamos a ponernos esta capa, a ver ya. Cuando tú más te acercas, menos ve, mami. Cuando más te alejas, mejor ves. Y así más no me temo porque no dejan ver. Aquí está el problema, eh. Listo. 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 Ves, este es el problema, eh. Más ni, por menos dejamos. Te parezco falsa ¡Ay! 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 ¡Ay!